Una falsa alerta causó pánico a la comunidad cercana del río Otún, la cual avisaba de un supuesto represamiento que iba a generar una avalancha. El director de la DOPAT desmintió estas versiones e indicó que por el momento solo hay unas restricciones preventivas debido al mal clima de los últimos días. Alrededor de las 12 de la noche, una de la madrugada más o menos en promedio, fueron a Bomberos Ormaza, los cuerpos de bomberos que tenemos en toda la avenida del río, por el sector de Alfonso López. La comunidad con pánico y con susto porque hay un mensaje por WhatsApp circulando diciendo que la laguna de la tumba va a tener una especie de fractura y va a generar una avalancha. Lo importante es informar a la comunidad que todas las informaciones son falsas, que por favor no atienda llamados que no son oficiales, ya sea las direcciones de gestión de riesgo o de los cuerpos oficiales de bomberos o de algún organismo de socorro en específico, para evitar un pánico colectivo y una afectación mayor a la que podamos llegar a tener. De igual forma, el director dijo que todos los organismos de socorro están atentos a cualquier eventualidad que pueda suceder e invitó a la ciudadanía a estar atenta a cualquier movimiento. Además, que pueda representar peligro o genere alguna eventualidad. Bueno, nosotros tenemos en este momento varias situaciones, específicamente por probabilidades de deslizamientos. Como bien es dicho, vamos en el periodo de lluvia, apenas estamos en la mitad del periodo de lluvia, nos falta todo mayo y un poquito de junio. Entonces vamos a tener fuertes precipitaciones, vamos a tener vendavales, vamos a tener pequeños crecimientos de los ríos. Entonces, es que estén pendientes de todo tipo de comportamiento y todo tipo de alerta. En el tema de taludes, como siempre lo mencioné, si vivimos en la parte superior de un talud, en la parte baja del talud, estar muy pendiente del comportamiento del mismo. Fractura del talud, desprendimiento de material o afloramientos de agua en temas de taludes. Alerta de nosotros en ese tipo de situaciones para tomar decisiones. Con el comportamiento de los ríos, estar muy pendiente de las crecientes o el comportamiento inusual del mismo. Si el río tiene una corriente y de un momento a otro baja la corriente, quiere decir que puede haber un represamiento río arriba y es importante mencionarlo. O si el río viene creciendo de una manera inadecuada, pues también que nos lo informen para nosotros estar pendientes de cualquier situación. Asimismo, el director habló sobre la restricción de las actividades recreativas y económicas sobre la ribera del río Tun. Ello debido a que las lluvias siguen cayendo en la región y pueden modificar intempestivamente el comportamiento de la fuente hídrica, generando riesgo para las personas. Varias situaciones realmente, pero nosotros estamos aquí para generar ese tipo de acompañamiento a la comunidad. Nosotros en ese momento estamos monitoreando específicamente el río Tun, por lo que le hemos mencionado. Viene con un comportamiento de lluvias muy fuerte en la cabecera municipal y en el sector de San José. Específicamente venimos desarrollando unas actividades de monitoreo y de seguimiento en la zona para evitar cualquier situación. Inclusive tenemos en alerta en ese momento los organismos de socorro trabajando continuamente en algún tipo de situación y a nuestro equipo de trabajo está totalmente dispuesto a cualquier actividad.